Es hora de actuar en toda Europa. No dejes que el COVID te impida hacer frente al cáncer. No es seguro esperar hasta después de la pandemia. Si tienes síntomas de cáncer consulta con tu médico ahora. Si te llaman para una consulta médica, para una prueba, para una vacuna contra el VPH o el tratamiento del cáncer, asegúrate de ir. No esperes. Es hora de actuar. El cáncer no va a esperar a que el COVID desaparezca. No debemos esperar. Para más información visita time2actcancer.com